Bueno, hoy justamente estuve leyendo las declaraciones del propio presidente del partido, donde manifiesta que sí existió esa reunión, que él mismo plantea que no ha sido a las escondidas, sino que ha sido abierta, o bueno, la quiso clasificar de alguna forma u otra, pero habló de los temas que en general hoy son fundamentales, hay un punto de inflexión en un proceso electoral que está por culminar, y que el gobernador tiró sobre la mesa, que es la reforma de la constitución. Por lo tanto, a ver, nadie debería ser más papita que el papa, se han dado muchas veces situaciones en donde se han reunido, y no en ámbitos oficiales, entre representantes del gobierno y representantes de la oposición. Ahora, en estos temas tan sensibles, en un año electoral tan difícil, tan complejo, en donde la gente tiene, la ciudadanía tiene mucha angustia, está agobiada, está enojada, está con un altísimo grado de incertidumbre, primero el error del gobernador plantearon en estos momentos, pero bueno, él sabrá sus motivos. Ahora, nosotros como oposición no podemos generar ninguna suspicacia, con temas tan importantes como la reforma, en este año tan difícil como lo que se están dando. Más allá de lo que después se dijo, que se están arreglando cargos y se están acordando, no me consta, pero ya el hecho de juntarse de esta forma, me parece que está mal, está muy mal. Yo he sido muy crítico en su momento cuando el propio gobierno ha convocado la reforma de la constitución, yo era legislador en las formas en que lo hizo, y nosotros reclamamos que justamente, y está establecido en la propia constitución, que entre las convocatorias que se tienen que hacer son justamente los partidos políticos con representación institucional incluso, porque son en definitiva los legisladores los que van a levantar la mano o no para aprobar la necesidad de la reforma. Yo he sido crítico en aquel momento porque no se lo había convocado. Bueno, hoy el gobernador tira sobre la mesa, no hace una convocatoria oficial, pero nuestros legisladores si han cometido ese error, de sentarse a hablar de ese tema, me parece que es un retroceso muy grande, y genera, por supuesto, mucho para hablar, e insisto, en este año tan difícil que estamos viviendo. Doctor, es un tema que ya viene desde el gobierno de la doctora Lucía Corpazzi, siempre surge, nunca se termina de definir. ¿Cree que el momento no es lo oportuno justamente este para tratar el tema de la reforma? Yo estoy a favor de la reforma, lo estuve en aquel momento y lo estoy ahora, pero por una cuestión, sacando las subjetividades que derivan de la propia disputa política, nuestra provincia necesariamente está obligada a reformar su constitución por muchos motivos. El sistema de representación directa de la población, el sistema municipal, la incorporación del Consejo de la Magistratura como ley, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es sumamente importante avanzar sobre eso. Por supuesto que hoy no es oportuno, pero esto es hoy. Estamos hablando del 19 de noviembre. El gobernador en la provincia ha gobernado con un altísimo nivel de legitimidad. No necesita ir por atajos, no necesita ir por atajos. Y nosotros no podemos prestarnos a ese juego para lograr algún resultado que se cuele por la ventana. Entonces, me parece que el momento debería ser ahora, el próximo año, porque justamente no va a ser un año electoral, porque el gobernador, insisto, ha ganado con altísimo nivel de legitimidad. Por lo tanto, deberían ser las cosas como corresponde. Entonces, acá hay responsabilidad del oficialismo, pero por supuesto de la oposición o de quienes concurrieron en esa reunión, en entablar estos diálogos que deberían ser absolutamente institucionales. Doctor, ahora como referente de una de las líneas del partido, ¿van a pedir explicaciones al presidente, a quien le pongan parte de la provincia? Sé que se presentó una nota. Nuestro sector estuvo hablando ayer a la noche por este tema. Nosotros vamos a acompañar ese pedido. Así que, bueno, espero que den las explicaciones. Pero no se trate de dar esas explicaciones para la tribuna, sino que hay que reflexionar sobre el momento que se está viviendo. Me parece que más allá de las explicaciones, es que abordar los temas y organizarnos como corresponde. Los legisladores tienen un ámbito de discusión, que es justamente el bloque de diputados, en el caso de los senadores también, y a partir de ahí se tienen que generar un ir y vuelta incluso con nuestro partido, que es el que le da el soporte político a nuestros legisladores, para ir avanzando en la agenda que plantea el gobierno, en este caso de la reforma a la constitución. Por lo tanto, más allá de las explicaciones que son necesarias, se tiene que abordar un andamiaje que esté aceitado, para que si el gobernador o el gobierno está con la intención de avanzar como corresponde, y bueno, por lo menos dar una opinión institucional al respecto. Cambiando un poco de tema, pero también va de la mano, ¿qué análisis hace en cómo ha quedado la Unión Civil-Catradical después de lo que ha sido la última confusión de electorales, las elecciones generales a todas las provincias? Yo ahí hago un separo, ¿no? Primero que es un proceso electoral absolutamente diferente a todos los que veníamos teniendo desde el retorno a la democracia. Me parece que un gobierno totalmente deslegitimado, con un altísimo nivel de rechazo a nivel nacional, que hoy sea competitivo, eso obedece a multicausal y en especial a la división de lo que yo denomino la oposición a este gobierno. La irrupción de Milley indudablemente ha generado, a partir del tablero, junto por el cambio, había sido un ganador muy fuerte en las elecciones de medio término, y todo se encaminaba para esto. Entonces ahí es donde está la inteligencia del gobierno de saber aprovechar con la irrupción de Milley, fogonear esa posibilidad para que justamente vayamos divididos y hoy esté compitiendo el gobierno nacional con un candidato que a mí, en términos personales, me genera mucha duda, mucha incertidumbre. Eso por un lado. Ahora, el radicalismo, por las circunstancias que se han dado en esto, que se desencadenó un balotaje entre el gobierno y el candidato de la Libertad Avanza, con las provincias que ha ido recuperando en los procesos electorales provinciales, me parece que, más allá de la derrota, del golpazo que ha sido para Juntos por el Cambio, salir tercero y demás, se está generando, en especial con la Liga de Gobernadores, un aura que puede llegar a tener mucho poder político en lo que viene, más allá de quien gane, sea Milley o sea Mase. Veo un radicalismo que ha retomado la agenda y puede ser cabeza de león y no cola de ratón, como nos ha tocado en estos últimos tiempos. Ahora, en lo local, indudablemente, que ha sido un golpazo muy duro, esto es la crónica de un final anunciado, me parece que, entre otras prácticas, el valor que se le da a los sectores internos, pero no para discutir políticas públicas, sino para trabajar acomodando las ofertas electorales, esto ha ido excluyendo a mucha gente, muchos dirigentes radicales, muchos de ellos de una formación profesional, barrial, social, que indudablemente son mucho mejores de lo que nos han representado en la oferta electoral, y la gente no es tonta, ve como una continuidad de esas prácticas en donde yo le he llamado en los microemprendimientos de la política, gente que indudablemente está acostumbrada a hacer oposición y que busca seguir acordando para mantener ese estatus quo de dos o tres dirigentes que hoy nos representan con algún cargo electivo. Y, por supuesto, la inrupción de mi ley ha sido también motivo para que esta profundización de la caída se verifique mucho más, por lo tanto, es muy preocupante, y que el gobierno indudablemente utiliza todas las armas necesarias como para que esa caída sea más profunda y más fuerte, la estructura que manejó el gobierno en las últimas elecciones también asusta. Entonces, es multicausal también. Me preocupa muchísimo, mucho, me parece que acá tiene que haber un cambio radical en el sentido de la palabra, hay que terminar con viejas prácticas y volver a nuestras raíces, a los principios fundacionales que hoy más que nunca se tienen que poner sobre la mesa, pero quienes sean los interlocutores para poner esos principios sobre la mesa tienen que estar legitimados para eso, y ahí está la discusión también, si quienes nos representan hoy o quienes están a cargo del partido están legitimados para eso.